¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy os traigo la parte número 5, si no recuerdo mal, ya madre mía, llevamos solo 5 partes o 4 y ya no sé ni por qué vídeo Vamos, voy a repetir la intro, no, es broma Y nada, vamos a continuar gente con la historia de Spiderman 3, lo estamos aquí jugando en la Xbox 360 Y nada, vamos a continuar, estamos aquí en los muelles, recordad que en la parte anterior derrotamos a la banda del Apocalipsis A su jefe incluido aquí en el muelle que desapareció misteriosamente el cuerpo de la banda, no sabemos el por qué Igual Spiderman lo ha tirado al mar y se ha hecho el loco, pero eso no nos importa Así que en esta parte vamos a completar una nueva misión, tenemos 3 por elegir Es indiferente, como digo, el orden, pero bueno, ya que vamos a intentar seguir aquí un poquito un orden en mi cabeza, ¿no? Como siempre digo, hemos acabado con los del Apocalipsis Y ahora vamos a ir a por las de las golosinas venenosas, ¿vale? Es una nueva banda que destacan por ser mujeres, ¿vale? Son mujeres, un grupo de mujeres que van con un paraguas atormentando y matando, asesinando, robando Todas esas cosillas que hacen los malos, ¿vale? Y nada, hay que pararles la misión, comprar hasta morir, así que está todo, ¿ok? Está grabando, perfecto, pues vamos para allá porque estamos lejos de aquí No sé si se pueden romper las vallas, no, no se pueden romper, ¿vale? Pues nada, vamos para allá, vamos a darle caña a la nueva banda Gente que hacen, pues aparecen, ¿no? Hacen honor aquí en nuestro canal Aparecen por primera vez la banda de estas mocosas, de estas mujerzuelas Y nada, vamos a ver de qué trata Ahora ya nos ponemos un poquito más serios La verdad que me está gustando mucho la banda del apocalipsis Bueno, de momento fácil, la verdad No eran tampoco excesivamente complicados No me lo han puesto muy difícil de momento Habrá que tocar madera con las siguientes misiones Y haremos esta misión, ¿vale? En el vídeo de hoy simplemente, como digo siempre Haremos una misión por vídeo Ya sé que igual se quedarán quizá a veces un poquito mancos los vídeos Un poquito cortos Pero bueno, me gusta subir un vídeo Un vídeo, una misión por vídeo, ¿vale? Y nada, pues vamos para allá, la verdad Fijaos, Nueva York como luce de noche Me encanta, macho No me cansaré de repetirlos Lo voy a repetir en todos los vídeos Lo vais a llamar cansino y pesado Pero sinceramente me parece que está muy bien hecho Para ser un juego de 2007 La verdad que la calidad gráfica no decepciona en lo más mínimo Y mientras os cuento toda esta chapa, ¿vale? Ya estamos aquí Vamos a ver Golosinas venenosas Vale, pues Golosinas venenosas 1 Vamos allá a ver qué nos depara el vídeo de hoy Vamos a ver Uh, la musiquita Uh, Priscila Mira, pues hay Spiderman Vale, cuidadito Vale, vamos a meterles aquí una buena palicita Igual estas son más duras que el Apocalipsis No lo sé, la verdad Vamos a ver Momento fácil Ahí estamos Toma ahí Vamos a probar el nuevo ataque El super ataque este Hostia, pues no ha estado mal, ¿eh? Vale Toma ahí ¿Hay alguna con vida? Eh, sí, está Ahí estamos Perfecto No, la verdad es que no Uf, no me gustaría estar en tu lugar, amigo Madre mía Van a desmontar aquí media tienda, tú Vale, pues vamos al cine abandonado Este que nos han dicho Como veis, ahí la música de fondo es Cada banda, ¿vale? Tienen como su música característica Más o menos Ah, ya estamos aquí Aquí en un cine abandonado, ¿no? Vamos a ver Qué nos depara Pam, pam, pam Mira, los tienen aquí atados Con una Iba a decir Iba a decir que los tienen atados En unas cuerdas imaginarias Porque no sé si alguno habrá visto las cuerdas Porque yo no Vale, vamos a meterles aquí Caña Vale, ahí bien Cuidado porque les están pegando también A los renes, ¿vale? Hay que ir quitándonos las Vale Vale Uy va, uy va Que me golpea Me cago en todo Vale, vamos a ver otro ataque aquí con red Ahí estamos Uma Hostia, me han quitado bastante vida, ¿eh? Cuidadito Me cago en todo Vale, una menos Vale Pero ya no le peguen más a esta Que esta ya está muerta ¿Quién queda? Ah, queda aquí la Como la más grandota, ¿no? Ah, no, quedan ahí un par más Vale Perfecto Esta no me deja engancharla Una putada Vale Vamos a meterle aquí un superataque Eh, que están viniendo más Qué cabronas Si vienen más Vale, vamos a Ahí estamos Uy va O sea, me quita ya Casi me da vida, ¿eh? Vamos a Ahí estamos A ver si me quito a esta ya de encima A la grandota Es la que más cuesta Perfecto ¿Quedan más? Yo no veo ninguna Ah, sí, mira, ahí está Bien, perfecto Vale, bien, bien, bien Ositos explosivos Uy, mira Supongo que está bien traído Se está cayendo Hostia, vale, vale Hay que presionar el botón Puñetazo Vale Bien Hemos completado Madre mía La lámpara iba a hacer pupa, ¿eh? Uf, madre mía Vale, les desatamos de la cuerda Imaginaria Perfecto Oh, gracias por rescatarnos Spiderman Mira, puede parecer una locura Pero sé de dónde han sacado Los osos que andaban tirando Yo trabajo en la fábrica Donde los hacen Me secuestraron allí Parece que la fábrica De ositos de peluche Es mi próxima parada Vale Madre mía, qué ojos Da miedo Tú Misión cumplida, ¿vale? Pues sencillito Ya no sé ni hablar Clasificación Lucha contra el crimen Aumentada en todas las zonas De las gonosinas Venenosas Vale Mejora desbloqueada Superataque aéreo 2 RB más A Con el indicador de combo lleno Vale Nos van mejorando Los superataques Perfecto Y nada Pues otra misión completada Madre mía Ocho minutitos Y es que me las pasó muy rápido Es que son muy fáciles, gente Nada De momento, ¿eh? De momento van siendo fáciles Supongo que se nos habrá desbloqueado Nueva misión de Ahí está Golosinas venenosas 2 Que va a ser lo que haremos En el próximo vídeo En la próxima parte Adicción a los osos Cuidadito, ¿eh? Vale Si miramos aquí en el menú Pausa anticrimen Ha aumentado también Perfecto Golosinas venenosas Un 15% Aquí hay más zonas Hay 4 zonas Mientras que en el apocalipsis Había un total de 3 O sea, imagino que pues habrá más misiones De las golosinas venenosas Vale Pues perfecto 5 misiones cumplidas 5 misiones cumplidas Y yo nada Poquito más que comentaros Otra misión más completada Hemos dado aquí entrada Las golosinas venenosas Grupo de mujeres Como veis ahí con un paraguitas Bastante Bastante malas La verdad Bastante agresivas Y nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Que lo apoyéis a likes Que os suscribáis Y activéis la campanita Para no perderos ningún próximo vídeo Ahora sí que si un servidor se despide Y nos vemos en el próximo vídeo Chao